Un Big Day es un evento donde se trata de promocionar aviturismo. Aviturismo es una excusa para que la gente salga de la ciudad y vaya al campo y vean aves. En realidad nosotros observamos aves porque nos divertimos, es por diversión realmente. Para darle un poquito un aire deportivo y darle un poquito más de reto se ha creado este tipo de competencias. Se establece 24 horas en las que uno trata de ver el mayor número de especies. Un evento que se hace para llamar la atención, para conseguir interés de otras personas en las aves, como es este caso. Acá al frente nuestro, chiquito. Se han dividido en dos equipos de tres y cada uno ha ido con un líder. Y bueno, uno de los líderes ha sido yo, el otro ha sido Tomás Valky. Entonces hemos hecho un primer día de reconocimiento y un segundo día y ha sido la competencia. que ha sido muy buena, una experiencia inolvidable y me está yendo súper bien. Bueno, este concurso me deja como experiencia haber conocido no solamente amigos, sino también aves, en las cuales yo desconocía totalmente. Aprender un poco más acerca de cada una y también aprender un poco más de trabajo en equipo, que ha sido también lo importante para poder haber encontrado la mayor cantidad de aves en estos tres días. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y posible que hace este concurso con mucho esfuerzo para incentivar el turismo interno en el país. ¡Gracias!